Otro día otra luna llena, se ilumina mi cor y vuela Hola, soy Celeste y los invito a que conozcan mi mundo Tengo un live conectado, una historieto al lado Amigo aventura, se realiza la vida, me ha enamorado Tengo un live conectado, una historieto al lado Amigo aventura, se realiza la vida, me ha enamorado De Celeste y los invito a mi verano, todo tranquilo pero de la mano de ti Aprendí a vivir, toco llorar y reír Música de diseño, talla acción, un baile Si quieres yo te escucho, paso, estamos cailes Tú y yo amigos por siempre, nada que no pare Si quieres este pollo, nada harás que falle No hay nada más, ya nada nos frena Solo debo ser yo pa' brillar Tengo un live conectado, una historieto al lado Amigo aventura, se realiza la vida, me ha enamorado Tengo un live conectado, una historieto al lado Amigo aventura, se realiza la vida, me ha enamorado Todos hemos metido la pata a fondo A veces se nos sale nomás el pastelazo y otras veces no nos damos cuenta Pero le damos vuelta y vuelta y vuelta Para hacerle el kit a pedir disculpas Pero en verdad la embarramos Y hay que asumirlo, ¿cierto? Esta es la historia de esa vez que yo lo asumí Y yo me equivoqué Y la embarré así, mal Dije algo que me acuerdo y me da lata Además se lo dije a alguien que quiero mucho Y que tuve que ser bien valiente para pedirle disculpas ¡Qué funa! Pero llámala, aprovecha de ver esa serie el fin de semana Si no querés ir al cumpleaños de la polola de tu papá Pucha, háblalo con él y simplemente dile lo que sientas A mí tampoco me gusta el brócoli ¿En serio? Yo igual soy muy fanática de los pistachos Mi perro se llama Gaspar ¿Y el tuyo? Si no te gustan las matemáticas, a lo mejor eres humanista Pero dile que te carga el fútbol Puedes meterte a clases de escalada No te enojes Si estáis enojado, dilo Llámala el fin de semana Dile lo que sientes A mí, en serio Y tuyo, eres humanista Tocor ¡Suscríbete! ¿Cinco mil seguidores? ¿Cinco mil seguidores? ¿En qué momento tenía cinco mil seguidores? Yo ni siquiera pensé en tener 500 y ahora tenía cinco mil. Era no creerlo, tenía que llamar al Diego para contarle o hablarle por el tarrito ochentero, pero no iba a pescar porque no es su onda. Pero había alguien en el mundo que sí me iba a entender. O sea, digo, alguien en el mundo de mis amigos que me iba a entender al 100% mi emoción. Ay, sí, qué tierna. Yo recuerdo la primera vez que iba a hacer los cinco mil seguidores. O sea, eso fue hace very long time ago, pero igual fue emocionante. Mira, ahora te voy a tener que dejar porque les prometí a mis fans que les iba a hacer un live para obtener buenas energías porque hoy me voy al dentista y estoy aterrada. Entonces, chao. Amparo. Amparo. Hola. Hola, Antonio. Hola, Antonia. Hola, Antonio. ¿Y sigues de largo? Esto no me da un enojo como de, ¡Ay, sí, ya se me pasó el enojo ahora! ¿A mí es de nuevo? No, ya. Esto es mucho más serio. No te creo la sentida. Mira, ¿sabéis qué? La Cele tuvo toda la razón que nos dijo que nuestra amistad no llegaría más allá del verano. Pero lo que nunca pensé es que iba a ser porque lo decidiría yo. Teo, eso suena de pana. Gracias. Buen, Amparo. Hola. ¿Cómo estáis? Oye, la Antonia acabé de pasar por ella. Ah, ah, sí, sí. En todo caso, esa amistad ya nos sigue. Va a terminar. Yo creo que entre tú y yo es de lo que más hablamos con la Antonia. Pero yo la cacho. No es decir mucho lo que siente, pero te apuesto por Kimia Morrenzo que te extraña. Yo creo que todos aquí sabemos que ella extraña a la Perky y no la mía. Pero ya. ¿Qué tiene eso? Saquenlo mejor, cantemos. ¿Verdad? ¿Vaya a cantar? Sí. ¿Pero qué hay que cantar? ¿Ves para creer? No, 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 no. No, 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 no. Amparo, que estás brígido. ¡Gracias! ¡Antonia, apúrate y vamos a llegar tarde! Bueno, chao cabrón. ¿Te vais? Bueno, si viene alguien, mándenle saludos, pero... En especial. Nos vemos. Amparo. Oye, eh... ¿No te tinca si es que de repente caminamos juntos? Es que vamos para el mismo lado y... Y de repente podís conversar lo que pasó con Antonia. ¿Con Antonia? No, o sea, ¿qué pasó con Antonia? ¿Está todo bien? ¿De qué vamos a hablar? ¿Está todo bien? Sí, sí, pues es que... No sé, pues, o sea, vi lo que dijiste y... También me pongo en tu lugar, ¿cachai? Si peleara con la Celeste, es mi única amiga y... Imagino que es una lata lo que estáis pasando, pues... Ay, pero es distinto. En realidad ustedes son distintos y... Además yo estoy bien, de verdad, aquí estoy súper bien, estoy súper relax. Ya, pero... ¿En serio? Sí, sí, de verdad. Ya, pero ¿en serio, en serio? Porque... Porque en serio que podéis confiar en mí, ¿ya? Y además... No sé, estáis bien, la extrañáis. ¿Cómo conseguir más seguidores? Interesante. Ay... Ay, no, eso sí que no. Ay, no, eso sí que jamás no. Diego, te estaba llamando con el pensamiento. Oye, Código Celeste, me tienes que ayudar con algo muy importante. Fui yo quien te llamó. Ya, pero dame un minuto, mira, lo que pasa es que desperté y tenía 5.000 seguidores. Hace una semana tenía como 4.000 y ahora hay mucha gente nueva. Ya, pero tú cachás que ellos no son amigos reales, ¿cierto? Solamente redes sociales. Sí, obvio, pero es que aquí viene el notición, po. Lo que pasa es que me habló una marca y si dupleco a mis seguidores me van a regalar las zapatillas que quiero hace rato, po. Tú cachás que mis papás no me las pueden comprar porque son muy caras, pero la marca me las daría gratis. Bueno, lo de las zapatillas y... Ya, pero ahora, ¿te puedo contar por qué te llamé? No, dame 30 segundos más. Lo que pasa es que estuve pensando en alguna idea o algo y estuve buscando en internet para duplicar mis seguidores, qué hacer, pero la mayoría de las cosas eran súper cuáticas y muy peligrosas. Entonces, estuve pensando en ti porque tú siempre tenías muy buenas ideas y podías darme alguna para prácticamente no morirme. Podría ya ser el desafío del ombligo con ese ganay, porque te lo pasé mirando. Uy, qué dispesado. Yo no me miro el ombligo todo el día y te estoy escuchando. Oye, mira, lleváis diciéndome que son 30 segundos y han pasado más de 30 segundos. Son interminables tus 30 segundos y te quiero contar que el Amparo peleó con la Antonia y lamentablemente el Amparo no lo está pasando muy bien ahora y tú dale y dale con el tema de tus seguidores. ¿Y por qué me irritáis? Porque no me pescáis. Si te estoy pescando, que eres exagerado. Uy, ¿y ahora me tengo que conectar a un live para que me podáis responder algo, acaso? Lo único que te estoy pidiendo es un consejo, no sé, dime algo. ¿Ay, quería un consejo? ¿Por qué no te juntáis tú con el Amparo y los dos sin amigos hacen amigos? Apenas lo dije, supe que la había embarrado a fondo. Yo jamás, nunca había ofendido al Diego. Pero estaba tan concentrada en mis cosas, en volver a hablar el tema de mis seguidores, que metí la pata a fondo y ahora, ¿cómo la arreglaba ahora? Ya, pues Diego, si era una talla. Tú siempre decís que no tenía amigos. Ya, pues si tú siempre decís eso. Mira, una cosa es que yo diga que no tengo amigos y otra cosa muy distinta es que mi mejor amiga en todo el mundo llegue y me diga que no tengo amigos. Ya, pero, ya, sí sé que lo embarré, pero... ¿Por qué no vuelves a Diego que yo conozco? Ya, pues no sonrisitas, ya pasó. Mira, hagamos una cosa, ya. Quédate con tus miles de seguidores, incluso ojalá aumenten, no sé, que llegué a un millón de seguidores, pero después no estés llorando cuando los amigos verdaderos no estén al lado tuyo. Ya, pero no sé, exagerado, po. ¿Exagerado? ¿Te parece exagerado acaso? O sea, ¿viste cómo me trataste? ¿Viste todo lo que me dijiste? Bueno, y si soy exagerado, sí, así soy yo, ya, y le doy el medio color y todo lo que tú queráis. Pero tú, o sea, mírate, mira cómo estáis, mira cómo estáis siendo. Estáis súper cambiada, no sé, ahora solamente pensáis en ti y en nadie más. Diego, eso es mentira. Repetís como loro todo el tiempo que la Antonia manipula a la Amparo y estáis haciendo lo mismo conmigo. Constantemente. Ya, ya, perdón. Y la Antonia no te pediría perdón. Yo no soy como ella. ¿Perdón? O sea, ¿perdón sincero? ¿O me querís pedir perdón acaso? Así como, no sé, para que sigamos haciendo tu idea y que siga siendo tu guionista y que sigamos haciendo tus cosas y, no sé, acompañarte en todas tus aventuras. Ya, 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 la embarré, ya, pero... Ya pasó. Ya. Ya, ya, pues, Diego. Antonio, no puedo hablar ahora. ¿Qué te pasó en la cara? El hielo ayuda a deshincharte. El dentista dijo que estaba a reposo. Pero... Me veo deforme. No, no, deforme no. Pero sí hinchada. ¿En serio? Pero, Celeste, estoy horrible. No. Sí. Mira, se lo hubiese pedido al amparo, pero como ya no existe, te lo tengo que pedir a ti. Sí, 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 obvio. Dime, ¿qué cosa es? Necesito hacer un live en, bueno, como 15 minutos. Pero como no voy a volver a hacerlo, con esta cara. Necesito que lo hagas tú. Mira, no te tienes que preocupar. O sea, está todo bien. Yo siempre te voy guiando con lo que tienes que decir y solo tienes que anunciar los ganadores de un concurso, ¿ya? Ya. ¿Y cuántos seguidores tenía ahora? Bueno, no tengo cuenta, pero creo que 21.548. No, 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 49. Casi 50. Algo así. Pero esas escaletas son muchos seguidores. Es que, mira, me demoré mucho en poder conseguirlo. O sea, no fue una cosa que pasó del día al otro. Claro, pero ¿cómo lo hiciste? Con mucho esfuerzo, muchas publicaciones, movimiento, comunicación y también la mejor cara. By the way, puedo agarrar un poco de hielo, es quien me comenzó a doler heavy. Ah, eh, ¿ya? ¿Sí? 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 Anda, sí, 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 en la piscina. En la piscina, sí. Tiene muchos seguidores, Carlita. Si yo tuviera esta cantidad de seguidores o hago cosas para conseguir más seguidores o... ¿Celeste? ¿Celeste? No hice nada, no hice nada, no hice nada. Estaba viendo tu cantidad de seguidores, pero no hice nada. Celeste, aquí. Aquí, por Celeste. Tu vecino, mira, Oli, Oli. Soy yo, escucho la voz de la... ¿La Amparo? Era como esas películas del oeste donde hay dos grupos. Nos faltaban los puros caballos y las pistolas para parecer un verdadero western. Dos grupos, uno en cada lado, mirándonos a la distancia. Pero yo lo único que pensaba era en qué minuto mi mejor amigo era grupo con la ex mejor amiga de mi amiga con la que éramos grupo ahora. Ya, ¿sabes qué? Entremos nomás. ¿Entramos? Sí, mira. Parece que los raritos se juntaron. ¡Córtala! ¿Qué? Ese rarito que decís tú es mi mejor amigo y esa rarita es tu mejor amiga. Diego, no es mi amiga. Ella era y es diferente. Además, fue por puro interés, ¿no? ¿Por interés? Era el Amparo que le convenía que la vieran conmigo. Tú también te beneficiabas de ella. Ya, pero cuando uno hace amigos, no hace amigos por interés. Es como porque realmente te cae bien la persona y querés pasar tiempo con ella. Si no, no. Ya, pero somos sinceros. ¿Te sentís cómodo conmigo o no? Porque casi que me agarrás de la cabeza y me metís para adentro. La vergüenza es que te hagan conmigo. ¿Vergüenza? Si me diera vergüenza, ¿por qué crees que andaría en público con el Amparo? Espérate, ¿por qué no aceptaste alegría cuando viste el Diego? ¿Estás enojada con él? Un poco. O sea, él conmigo, porque yo le dije algo. Algo que me ofendió. Y, bueno, no sé, o sea, igual sé que no lo hizo con intención de hacerme daño, pero sí fue fome. Pero bueno, ya, una metida de patas nomás. Entonces deberías decirle que lo sientes y que son mejores amigos. Como tú y la Anto. Como tú y la Amparo. Y entonces te hago la misma pregunta que me hiciste a mí. ¿La echáis de menos? ¿Cuánto falta? 30 segundos. Ay, nunca había estado en este clavo de la cámara. Me muero en vida. 28, 27. Eh, oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Sí? Eh, mira, yo sé que a ti te daba lata que yo tuviera muchos seguidores, pero créeme que no era porque yo quería ser influencer. No era para opacarte. No era así. Eh, mira... 35 segundos. La cosa es que, mira, me habló una tienda que es súper top que me quiere regalar unas zapatillas que son bellísimas, pero me las va a regalar si es que aumento mi cantidad de seguidores. ¿Y qué quieres que haga? Eh, tal vez le podrías preguntar a tus seguidores si es que me pueden seguir. Bueno, eh, como signo de nuestra amistad y por lo que hice en el pasado y arrepentimiento, podemos ver lo que podemos hacer. Eh, ¿cuántos necesitas? Eh, el doble. Como 5.000. ¿5.000? Oh, my God. Vamos a tener que conseguir como mucha gente, como hacer una, una, una celestón. Pero eso lo vemos después del live. 5 segundos. 4, 3, 2, 1, ya. Ay, eh, ya comenzó, ¿no? No importa. Dan, anda, anda. Anda a ver lo que te mandó Diego. Pero, pero no teníamos que ser puntuales. No importa. Yo, yo lo soluciono, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo solucionarlo. Esto va a tener que ser. No sé cómo llamarte y, eh, yo no sé si ir a buscarte. No sabía cómo interpretar que me mandara el papel que yo le había mandado antes. ¿Era un recordatorio del cariño que nos unía o me estaba devolviendo el papel y, de paso, devolviendo su cariño? Y los ganadores de este concurso son Francisca Rotriguez y Eduardo Romero. Ojalá disfruten su tarde de piscina en el club exclusivo para saber que se siente bien tener amigos verdaderos. Entonces, pásenlo súper, súper bien. Y también quería agradecer a mi amiga Celeste porque ella iba a hacer el live para mí, pero no terminó siendo así. Entonces, quiero introducirla a ustedes. Aquí está Celeste. Es que mejor otro día. Es que ahora tengo algo muy importante que hacer. ¡Tenemos que hacer algo muy importante! ¡Ole, Celestón! ¡Mira los cinco mil followers! ¡No, teníamos que hacer algo muy importante! Eh, bueno, eso fue todo. ¡Chao! ¡Ay! ¡Eh, Diego! ¿Y tú? ¿No estaba ahí en tu Celestón? ¿Por qué? ¿Estabais duplicando seguidores o no? Prefiero recuperar a mi mejor amigo que recuperar a mis seguidores. ¿Y tus zapatillas? No, bueno, tenés que esperar nomás, pues. Mira, después me ayudé ahí con ideas para conseguir un poco de plata, pero la verdad, prefiero meter la pata en las zapatillas que con mi amigo. No, 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 no. ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pucha, eso sí fue mi pesar cuando nos topamos. Lo siento. Yo seguí con la pesadez. Pucha, es que no es fácil para mí, ¿cachai? O sea, fue súper penca lo que pasó la otra vez en la convención de cómics y me sentí muy piezotea por ti. Y yo quiero una amiga, no una jefa que me mandoné todo el día, ¿cachai? Sí, te entiendo. Yo te he extrañado un montón. No que me hagas el pelo, que me graves, sino que tus historias, tus chistes. No te necesito. Pero igual, o sea, siento lo mismo. Extraño tu power y tus ganas de hacer millones de cosas a la vez. Bueno, prometamos nunca más hacerlo. ¿Ves, te hice nuevo? Se habrán arreglado. Si son tan amigas como nosotros, yo creo que sí. Ahora si no, no sé. A veces uno tiene que darse cuenta cuándo dejar el orgullo de lado y ocupar el corazón. Si tenemos un amigo de verdad, hay que aprender a decirle cuánto es lo que lo queremos. Y también aprender a pedir disculpas cuando sea necesario. Porque los buenos amigos están en todas. Para apoyarte, para reírse contigo, para darte un consejo cuando andas medio perdido. Bueno, pero si se están preguntando qué fue lo que pasó con la Amparo y la Antonia... ¿Qué te pasa ahora? No te rías de mi cara. No te rías de mi cara. ¿Me ve que estoy tocando? Mira. Oh, Diego canta poquito. ¡Vale, dale, dale! Es que me encanta, pero no puedo decirlo. Porque para el mundo no podemos exhibirnos. Sé que pasa escuchando mi música en la radio. Yo solo cantando conmigo es que me la imagino Es que me encanta pero no puedo decirlo Porque para el mundo no podemos existirnos Sé que pasa escuchando mi música en la radio Yo solo cantando conmigo es que me la imagino Una imagen vale más que mil palabras Porque si uno cuida a los amigos Quizás te dure mucho tiempo Y si uno tiene suerte como yo Esos amigos te van a apañar Durante las mejores etapas de tu vida Aunque uno de ellos Saldría de mi vida al terminar el verano Un mensaje que diga Que también tú sientes algo Y estoy desesperado Es otro día Un mensaje que he cerrado en mi cuarto Me pasan los días y noches Solo esperando Pero en mi celular Un mensaje que diga Que también tú sientes algo Otro día otra luna llena Se ilumina mi cor y vuela Así que pronto viene la escuela Lo debo aprovechar En un live conectado Una historieto al lado Amigo aventuras y risa La vida me ha enamorado De celeste se tiñó mi verano Todo tranquilo pero de la mano de ti Aprendo y oído ¡Suscríbete al canal!